Relé o relevador Propiedades y características funcionales Hay una gran variedad de dispositivos eléctricos mismos se clasifican como dispositivos de salida utilizados para controlar u operar algún proceso físico externo Estos dispositivos se convierten una señal eléctrica en una cantidad física correspondiente como movimiento, fuerza o sonido Son muy habituales en la época que vivimos siendo además su utilidad en verdad enorme Nos referimos a los relés o relevadores El relé se utiliza en el circuito eléctrico para la protección de circuitos eléctricos sistemas y equipos eléctricos En cualquier sistema eléctrico la protección del sistema tiene siempre la máxima prioridad Los relés también se clasifican como transductores porque cambian un tipo de cantidad física en otro y generalmente se activa u opera mediante una señal de comando de bajo voltaje Pueden ser clasificados como dispositivos binarios o continuos según el número de estados que tenga su salida No cabe duda que se trata de aparatos de gran ingenio ¿Qué son los relés? Un relé se clasifica en muchos tipos Un relé estándar y de uso general se compone de electroimanes que en general se utilizan como interruptor El diccionario dice que relé significa el acto de pasar algo de una cosa a otra El mismo significado se puede aplicar a este dispositivo porque la señal recibida de un lado del dispositivo controla la operación de conmutación del otro Un relé o relevador es un dispositivo el cual ayuda a proporcionar una conexión entre dos o más puntos en respuesta a la aplicación de una señal de control Hay diferentes tipos Sin embargo, el más utilizado en todo el mundo es el conocido con las iniciales EMR o también llamado relé electrónico Convierte en el flujo magnético generado por la aplicación de una señal de control eléctrico de bajo voltaje AC o DC a través de los terminales del relé Es una fuerza mecánica que opera los contactos eléctricos que se encuentran dentro Entonces, se utiliza principalmente para controlar un circuito de alta potencia utilizando una señal de baja potencia Generalmente se utiliza una señal de corriente continua para controlar el circuito que es impulsado por alta tensión como el control de electrodomésticos en corriente alterna con señales de corriente continua de los microcontroladores Y acá tenemos algunos ejemplos Este azul, por ejemplo, hemos usado ¿verdad? Y este también de acá Por lo tanto El relé es un interruptor que controla, abre y cierra los circuitos electromecánicamente La operación principal de este dispositivo es hacer o interrumpir el contacto con la ayuda de una señal sin intervención humana para encenderlo o apagarlo ¿Cómo funcionan los relés? Estos dispositivos se componen de un sistema interno donde la pieza principal es un electroimán que es, básicamente, una bobina de cable Esta pieza es la que se convierte en un imán temporal cuando la electricidad fluye a través de él Se enciende con la estimulación de una corriente eléctrica de poca carga Por consiguiente, se enciende y se mueve una palanca que conduce energía eléctrica de mayor intensidad Estas piezas son muy sensibles al paso de la electricidad en un sistema Los relés son interruptores que abren y cierran circuitos electromecánicos o electrónicos Los relés controlan un circuito eléctrico abriendo o cerrando contactos en otro circuito Entonces, la forma en que los sistemas internos trabajan es bastante simple Cuando la energía fluye a través del primer circuito activa el electroimán generando un campo magnético que atrae un contacto o activa al segundo circuito Cuando se desconecta la alimentación un resorte hace que el contacto vuelva a su posición original desconectando el segundo circuito de nuevo Acá tenemos lo que es un relé Este relé, por ejemplo, consta de cinco patas Aquí está, fíjense Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco patas Dos patas están unidas entre sí Por ejemplo, si ustedes se fijan acá la numeración uno con la numeración cinco que sería la bobina Esta bobina es la que va a ser alimentada comúnmente por corriente continua o por corriente alterna Acá igual tenemos lo que es la bobina Entonces, esta bobina debe ser energizada Algunos, bueno, utilizarán solamente la palabra energizada Esta bobina, a través de esta bobina va a circular lo que es energía eléctrica Para lo cual va a hacer que dentro de este componente cambie de estado lo que son los contactos Por ejemplo, acá, nos vamos a basar en este Va a haber un contacto común que sería este de acá Sí, acá también tengo este contacto común Este contacto común va a estar unido con otro contacto A esto se le va a llamar normalmente cerrado Y al que no está haciendo contacto Se le va a llamar al normalmente abierto Lo mismo tenemos acá Fíjense, el común está yendo un contacto Obviamente esto va a llamarse el normalmente cerrado Y acá, que no está haciendo ningún contacto Los relés eléctricos son básicamente interruptores eléctricos que vienen en muchas formas, tamaños y niveles de potencia Adecuados para todo tipo de aplicaciones Se utilizan en circuitos de control o con mutación eléctricos Pueden ser colocados directamente en tableros de PCB o también aparecen conectados de forma independiente En los que las corrientes de carga Las cuales son normalmente fraccionarias de hasta 20 amperes Los relés se utilizan generalmente para conmutar corrientes más pequeñas en un circuito de control Y normalmente no controlan dispositivos que consumen energía Excepto para motores pequeños Y solenoides que consumen amperios bajos No obstante, los relés pueden controlar tensiones y amperios mayores Teniendo un efecto amplificador Porque una tensión pequeña aplicada a la bobina de un relé Puede provocar que los contactos también cambien a una tensión mayor ¿Cómo es su sistema interno? Directamente vamos a la imagen para que se entienda mejor esta parte No se aburran con la teoría Lo tenemos físicamente ¿Verdad? Físicamente Y bueno, en el patillaje Aquí hemos visto que tiene dos contactos que van a ser la bobina Entonces si yo me voy al componente real Acá tengo los dos contactos Fíjense, estos dos contactos Que van a ser prácticamente la bobina Esta bobina al ser energizada Va a hacer que la armadura haga cambiar de estado Entonces aquí tenemos los otros tres contactos La pata común Es esta de acá Y ahorita la pata común está haciendo contacto con otro Y entonces ¿Qué le vamos a denominar a estos dos? Lo vamos a denominar normalmente cerrados Y acá vamos a tener el contacto que está abierto Que lo denominamos el contacto normalmente abierto ¿Qué es lo que pasa? Ahorita no está siendo energizada la bobina Que quiere decir que su estado inicial es este O su estado de reposo ¿Qué pasa en el caso que nosotros energicemos esta bobina? Al energizar esta bobina Obviamente ¿Qué es lo que va a pasar? El normalmente cerrado se va a convertir en normalmente abierto Y el normalmente abierto se va a convertir en cerrado Quiere decir que la pata común va a cambiar de estado Va a venir a este lado Fíjense cómo Al ser energizada la bobina La armadura Se une al núcleo A esta de acá Se une al núcleo Y al mover al núcleo Si ustedes se fijan en esta pieza por acá Por acá Entonces lo va a empujar ¿Verdad? Lo que es es su trabajo Lo va a empujar Y va a hacer contacto Con la otra pata O la otra terminal Entonces de esa manera va a cambiar el estado Lo que es una bobina De un relé, perdón Bueno, acá está toda la teoría Que acabo de explicar Lo van a leer con más calma Pero ahorita lo que yo he hecho Es explicarles Cómo funciona lo que es el relé Ni explicar, ¿no? Lo que hemos hecho es un poquito recordar Tipos de relé Aparte del relé electromagnético Existen muchos otros tipos de relés Que funcionan con principios diferentes Su clasificación es la siguiente Se clasifican en tipos de relés Basados en el principio de funcionamiento Relés basados en la polaridad ¿Sí? Esos dos Sería pregunta de examen Entonces, lo voy a marcar de otro color Se clasifican en qué? En tipos de relés Basados en el principio de funcionamiento Y se clasifica también En relés basados en la polaridad Dentro de los relés basados En el principio de funcionamiento Tenemos Relé electrotérmico Relé electromecánico Relé de estado sólido Relé híbrido Varios de estos ya lo hemos utilizado Bueno, no conmigo, ¿no? Pero lo que en otras materias Ya lo han utilizado Por ejemplo El relé electrotérmico Cuando se unen dos materiales diferentes Se forma una tira bimetálica Cuando esta tira está energizada Tiende a doblarse Esta propiedad se utiliza de tal manera Que la naturaleza de flexión Hace conexión con los contactos Entonces tenemos lo que es un relé térmico Verdad que, bueno Sus conectores van a ir directamente A los contactos auxiliares De lo que es un contactor Acá lo tenemos en la imagen Relé electromecánico Con la ayuda de pocas piezas mecánicas Y basándose en la propiedad de un electroimán Se realiza una conexión con los contactos Y acá tenemos algunos tipos de relés electromecánicos Este es el que lo han usado Este, creo que ya lo han usado, ¿no? Con automatismo, señores Es que no me equivoco Relé de estado sólido En lugar de utilizar piezas mecánicas Como los relés electrotérmicos Y electromecánicos Utiliza dispositivos semiconductores Así, la velocidad de conmutación del dispositivo Puede ser más fácil y rápida Las principales ventajas de este relé Son su mayor vida útil Y una operación de conmutación más rápida En comparación a otros relés Y acá tenemos al relé de estado sólido Este posiblemente no lo han utilizado Relé híbrido Es la combinación de relés electromecánicos Y de estado sólido Relés basados en la polaridad Tenemos al relé polarizado Y al relé no polarizado ¿Qué es el relé polarizado? Estos son similares a los relés electromecánicos Pero existen tanto en el imán permanente Como en electroimán El movimiento de la armadura Depende de la polaridad de la señal de entrada Aplicada a la bobina Utilizado en aplicaciones de telegrafía Y el relé no polarizado La bobina de estos relés no tiene polaridades Y su funcionamiento permanece inalterado Aunque se altere la polaridad de la señal de entrada Por ejemplo, esto que hemos usado Es un relé no polarizado ¿Por qué es un relé no polarizado? Me voy a ir a la simbología Acá Porque si yo alimento la bobina Energizo la bobina con corriente continua Puedo hacer que el ingreso sea por acá Y la salida por acá O el ingreso por acá y la salida por acá O sea, eso refiere con que no es polarizado Si fuera polarizado Obviamente aquí tendríamos un ingreso Y aquí tuviéramos una salida A eso se refiere ¿Para qué se utilizan habitualmente? ¿Y qué otras aplicaciones tienen los relés? Los relés tienen diferentes aplicaciones Y es importante aclarar Que no siempre están destinados a activar sistemas Por ejemplo Si en una planta de energía Las líneas de transmisión de electricidad Tienen integrados relés de protección Estos funcionan activándose Cuando ocurren fallas Con el fin de evitar las sobrecargas de corriente Hay relés electromagnéticos Similares a los descritos anteriormente Que en algún momento Fueron ampliamente utilizados Para ese propósito No obstante Son los más complejos Desde el punto de vista tecnológico En estos días Los relés electrónicos Basados en circuitos integrados Hacen lo mismo Hacen el mismo trabajo No solo miden el voltaje O la corriente en un circuito Sino que también actúan automáticamente Si exceden un límite previamente establecido Es decir Se autorregulan ¿Cómo probar un relé? Toda esta parte Va a ser una tarea Para ustedes ¿Sí? Desde acá Desde acá Hasta acá Ya hemos aprendido Ya hemos aprendido Ya hemos aprendido Ya hemos aprendido en clases Cómo Probar un relé ¿Sí? Ya aprendí Cuando hemos llevado Lo que hemos llevado en circuitos Lo que hemos llevado en analógica Hemos aprendido Cómo comprobar Estos relés El relé que van a comprobar Va a ser este de acá ¿Sí? Este de acá El de cinco patas ¿Qué quiere decir? Que van a utilizar Esta simbología ¿Está bien? Al final de la clase Voy a explicar Cuál va a ser La tarea que van a hacer Pues la tarea se va a basar En eso ¿Sí? Entonces continuemos La parte teórica Y al final De la clase Con el otro video Les voy a mandar la tarea ¿Cuál es la diferencia Entre un contactor Y un relé? El relé Es un dispositivo Que normalmente Tiene contactos Controlados Por un electroimán Actuados Por señales eléctricas En un circuito Para controlar La corriente O la alimentación En otro circuito Así que normalmente Tiene una bobina magnética Pocos contactos Que pueden ser Uno o más pares De contactos Los contactos Pueden ser De tipo no Normalmente abiertos O en ese Normalmente cerrados O de tipo Conmutado El contactor Es un tipo De relé Donde una pequeña Corriente En un circuito Controla una corriente Mucho mayor En el circuito De potencia El nivel de potencia En un circuito De relé Puede ser Tan bajo Como 12 24 volts En continua O AC Para la bobina Mientras que El circuito De potencia Principal Podría ser De 230 volts Monofásico O 440 volts Trifásico ¿Cuál es la diferencia Entre un relé Y un disyuntor? La diferencia Fundamental Es que el relé Es un dispositivo Sensor En el que Como disyuntor Es un equipo De interrupción A fallas El relé Es un dispositivo De protección Que detecta Las condiciones De falla En una línea Del sistema De energía E inicia La operación Del disyuntor Para aislar La parte defectuosa Del resto Del sistema De energía Saludable El disyuntor Es un dispositivo Que puede abrir O cerrar El circuito En condiciones Normales Ya sea manualmente O por control Remoto Interrumpir Automáticamente El circuito En caso De avería Abrir O cerrar El circuito En caso De avería Ya sea manualmente O a través Del mando A distancia ¿Cuál es la diferencia Entre un interruptor Y un relé? Un interruptor Es un dispositivo De control Para controlar El flujo De electrones Mediante La apertura Y el cierre Por ejemplo Si quiere que la luz De la habitación Se apague Apague la luz Abre el interruptor Abre el circuito ¿Verdad? Y la luz Se apagará Si quieres encenderlo Enciende el interruptor Cierra el interruptor El circuito De luz Perdón Que enciende La luz Los interruptores Pueden ser uno O más polos Múltiples Lanzamientos Relé El relé Es una especie De interruptor Que se controla Electrónicamente Así que Si tienes una luz Que quieres encender O apagar A través de sensores De movimiento Tendrías que controlar La luz A través de un relé Si se detecta El movimiento La potencia De control Normalmente Pero no siempre Inferior a la potencia De carga Enviará Una señal Al relé Que cerrará El interruptor Para encender La luz Tendrías que diseñar Un circuito Contemporizado Esto Lo hemos No estoy seguro De la parte digital Pero lo vamos a hacer Ahora La parte práctica ¿Cuál es la diferencia Entre un relé Y un solenoide? Un relé Consiste en un circuito De bobina Que determina Si un conjunto De contactos Están abiertos O cerrados El resultado Cuando se aplica A los poderes Es lo contrario De lo que normalmente era Normalmente significa Cuando no se aplica La energía A la bobina